Continúa el conflicto. Estás en lo cierto, Kamali. En principio el primer ministro Netanyahu ha dejado claro que están enfocados en destruir a Hamas y que durante los últimos cuatro meses la gran ofensiva ha avanzado por Gaza con ese objetivo en mente. Y han estado trabajando en torno a un alto el fuego o una posible pausa. Pero para que funcione, ambos lados deben estar motivados. No me sorprende que Hamas esté dispuesto a negociar por su gran desventaja militar ante las fuerzas de defensa de Israel. Y aunque no está claro por qué las fuerzas de defensa de Israel querrían negociar si están siendo presionados por Estados Unidos, especialmente por parte del secretario de Estado Blinken que ya ha visitado cinco veces la región desde el 7 de octubre en un intento por evitar cualquier escalada. Por otro lado, también están hablando sobre la posibilidad de decretar un cese al fuego que tendría una duración de dos meses durante el cual se liberarían 100 rehenes e ingresaría mucha ayuda humanitaria en la región. Y los primeros que abordaron esta propuesta fue el grupo de negociación. Luego pasó por Israel y por último Hamas. Hamas ha respondido con una contrapropuesta y es un enfoque de tres etapas. En la primera etapa se liberarían mujeres y niños. En la segunda a los demás y en la tercera se entregarían cuerpos. Y a cambio de estas acciones a favor de Israel, se liberarían a los presos palestinos y se acordaría la retirada de las fuerzas de defensa de Israel de todo el territorio de Gaza. Ahora, está claro que Netanyahu no perderá tiempo analizando algunos aspectos de este posible acuerdo. Pero lo que no sabemos es si al primer ministro no le interesa para nada un acuerdo y solo quiere enfocarse en seguir luchando. Ni tampoco sabemos si continuarán las negociaciones. Pero como discutimos fuera del aire antes de empezar, entendemos, es decir, se sabe que hay negociaciones en marcha en Egipto y de hecho, hay informes que afirman que Israel está dispuesto a considerar que Yahya Zingwar, el líder de Hamas, se exilie fuera del país como parte de este acuerdo. Quizás esto propicie el final de estos enfrentamientos en el corto plazo. ¿Y qué significa toda esta lucha continua y las palabras del gobierno israelí para los rehenes? Eso es algo que realmente nos ha causado mucho asombro. Porque durante ese trágico 7 de octubre, se secuestraron 240 rehenes. Y desde entonces, se han liberado alrededor de 100 rehenes durante este tiempo. Y ha habido tres bajas accidentales por parte de las fuerzas de defensa de Israel. E Israel considera que otros 32 individuos más han perdido la vida en Gaza. Y estiman que podría haber 20 muertos más. Por lo que esto deja un total de alrededor de 84 rehenes en teoría con vida, en algún lugar de Gaza. Uno de los inconvenientes a destacar es que Israel está a punto de iniciar la tercera fase de su ofensiva en Rafa. Recordemos que la primera fase de este conflicto se desarrolló en Gaza y la segunda en Hanunis. Y más de un millón de palestinos han estado huyendo hacia el sur a medida que avanzaba la ofensiva en Hanunis. Lo que implica que la densidad poblacional en Rafa es verdaderamente muy alta. Como consecuencia, cualquier operación militar será muy difícil porque, ¿cómo logra las fuerzas de defensa de Israel distinguir entre civiles, combatientes de Hamás y rehenes? Y paralelamente, siguieron aumentando las manifestaciones en Tel Aviv para pedirle al primer ministro Netanyahu que tome más medidas para liberar a los rehenes. Siendo honesto, este acuerdo parece ser la última oportunidad antes de que comience la ofensiva nueva de Israel. Y si no se logra ninguna negociación y comienza la ofensiva sin la liberación de los rehenes, las perspectivas son bastante negativas para el resto. Un análisis impecable. Muchas gracias. Gracias.